...un delito, favorecen a los delincuentes aún sin previo acuerdo con ellos. Las mujeres y periodistas asesinados, los niños y jóvenes objetos de trata, los migrantes objeto de tráfico de personas, los asesinados y desaparecidos, son también seres humanos víctimas de los criminales que el gobierno cuida. Gracias por ver el video.